¿Mieres? ¿Mieres? ¿Quieres brazitos? Ya es una cuerderita, muy mayor. Oye, que ya has desayunado. Mira, mira. Y esto es lo que me gusta. Y estar en brazos. Y estar en brazos. No te doleres ya la boquita. A ver. Mirad que bien lo tiene. Vale, vale, vale. Déjanos que te veamos. Si lo veis ahí, justo. Ella ahora tiene que estar muy cómoda. Porque está comiendo. Sí, 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 sí. Mira, vente, vente, vente. Mira que vente. No comer, no comer, no. Así, mimitos. No vamos a enseñar mimitos a la gente. No. No. Pues está aquí por el día. Por el día la pasa con Pablito. Con Vitoria, que está en su silla de ruedas. Y con Carmencita, que está ahí detrás, tumbada. Y ellas han sido, la verdad, y le tengo que dar las gracias. Porque han sido parte del apoyo emocional. Para que esta bebita se encuentre como una moto. De hecho, esta noche ha dormido con ellas porque me la llevaba a casa. Estaba durmiendo conmigo. Y se ha puesto a llorar un montón. Y digo, no, ni a mí me tengo que dormir. Y ya la ha traído y aquí se ha dormido en el culito de Vitoria. Así, se ha sido un ovillito. Y ha dormido súper bien. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ojo, es una alegría. Es que no os podéis hacer una idea. Sobre todo cuando son bebés, ¿no? Bueno, te pasa con todos los animales. Pasa con Carmen también. Pero cuando son bebés, a mí es una cosa de... O sea, me parece tan injusto que un bebé se muera. Que es que no puedo. No puedo. Me obsesiono. Hasta que comen. ¿Verdad? Así que... ¡Biji! Estoy cada día como una moto. ¡Miradme! ¿Quieres que salgamos fuera a jugar? A ver si quiero jugar. Vente, vienes. ¡Vamos a jugar! ¡Me estás jugando! ¡Me estás jugando! ¡Ay! ¡Ay, mamá, que me hace correr! Mira, vamos a conocer a Rita. Vamos a conocer a Rita. ¡Bueno! ¡Mira, Rita! Mira que bebe más guapo. ¡Oh, qué bebe más guapo! ¡Uy, una burrita! ¡Uy, una burrita! ¡Mira! ¡Ay, Álamo! ¡Álamo, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Que te quiero enseñar una cosa! ¡Álamo! ¡Ven, mira! ¡Mira, mira el bebé! ¡Mira el bebé! ¡Le da un poco de miedo! ¡Hala! ¡Está súper bien! Quería volver a enseñarlo. ¡Me hace ilusión! Ya unos días se me pasará. Ahora, de momento, sigo haciéndome mucha ilusión. ¡Ay! ¡Ay, qué bebita! ¡Hala! ¡Nos vamos a desayunar! ¡Adiós! ¡Adiós!